Y ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción Ya te quise muy, no lo negaré Y por eso a ti, siempre me humillé Por eso te dejé, y otra mano me sentí Y tengo la muchachita que me quiere que me haga Me agradece y me viva, y me sabes comprender Por eso yo te digo, vete y lejos que yo no te quiero Y tengo la muchachita que me quiere que me haga Y agariche y me viva, y me sabes comprender Por eso yo te digo, vete y lejos que yo no te quiero ver Ay que no te quiero ver, eso ya lo es Oye, oye Simón, simón No te quiero ver, no te quiero ver